La gripe está causada por un virus con elevada capacidad de transmisión de una persona a otra. Verdaderamente la gente no le tiene miedo a la gripe, lo cual es un error bastante grande porque la gripe mata. Y mata todos los años, aun siendo las gripes comunes que estamos acostumbrados. Los excesos de mortalidad son importantes, sobre todo en la población mayor de 65 años. Pero claro, los profesionales sanitarios somos vectores de transmisión de la gripe, con lo cual el hecho de que nos vacunemos no solamente es una cuestión de protección individual, sino que es una cuestión puramente ética. En la Comunidad Valenciana la afección en la temporada anterior fue de 165 personas por cada 100.000 habitantes. A pesar de ello, la vacunación en mayores de 65 años ha descendido. Las personas mayores de 65 años alcanzó un 49,80, es una de las más bajas de los últimos cinco años. La gripe todos los años mata. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana el año pasado hubo 560 casos graves y de ellos 56 murieron. En cambio, ha aumentado la concienciación por parte de los profesionales sanitarios, quienes también deben vacunarse. Los profesionales sanitarios, sin embargo, tenemos una de las coberturas más altas de toda España. Más altas no, la más alta de toda España. Desde hace ya varios años que está haciendo un importante esfuerzo en la concienciación del profesional sanitario para que se vacuna frente a la gripe, haciendo ver que, primero, que tenemos que ser ejemplo caro a la población y, segundo, que el profesional sanitario tiene un mayor riesgo de infectarse de gripe y, como consecuencia de ello, también existe un riesgo de que nosotros podamos ser transmisores de la gripe a nuestros pacientes. Creo que tendríamos que conseguir unas tasas de cobertura dentro de, no solamente profesionales sanitarios, sino todas las personas que trabajan en centros sanitarios, debería conseguirse una mayor cobertura, por lo menos de un 75-80%. De todo ello se ha hablado en una jornada de actualización de vacunas para enfermeras, que ha tenido lugar en el Colegio de Enfermería de Valencia y se ha transmitido por videoconferencia a Castellón y Alicante. En ella se ha abordado también cómo actuar con el Real Decreto de Prescripción Enfermera, tal y como se aprobó en 2015, todavía en vigor. El pasado 24 de octubre, el Foro de las Profesiones Sanitarias alcanzó un acuerdo para modificar la norma, pero él mismo no entrará en vigor hasta su publicación en el BOE.